Tal como lo informó el director de tránsito y vialidad, el paso libre por la avenida Las Orocarnas se tiene en horario de 22 a 6 de la mañana, entre las 10 de la mañana y las 14 horas y de 16 a 18 horas con el operativo Carrusel. El objetivo es liberar de vehículos pesados esta vialidad en horas pico. En Madnerilla los elementos de tránsito dan indicaciones a los operarios del transporte de carga. Buenos días, hay un operativo de velocidad, todas las unidades se están juntando de 7, 8 unidades cargueras para atravesar todo Jalapa. Si va usted antes de Jalapa, se desvía usted. Vamos a circular en convoy por el carril derecho con un máximo de velocidad de 40 kilómetros por hora sin rebasar. Esta iniciativa protege a los habitantes de la capital del estado. No obstante, a los conductores les resulta un tanto molesto, aunque acatan la disposición estatal. Venimos todos en fila. ¿Para ustedes es complicado? Sí, perdemos tiempo porque era. ¿Tiempo? Tiempo. ¿Qué es lo que pierden? El que debían de quitar es el desastre de los autobuseros, los micros y todo eso que hacen el desastre. Lo cierto es que si los automovilistas no respetan los límites de velocidad y no guardan una distancia prudente entre unidades, los accidentes continuarán hasta que todos tomemos una muestra obligada de respeto a las normas. Luis Antonio Luna, más noticias. Luis Antonio Luna, más noticias.